¡Listos para regresar a los entrenamientos! Los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Genadi Golovkin cerraron su gira de promoción en Los Ángeles rumbo a la que consideran una de las peleas más importantes de sus carreras. Al respecto, el pugilista Tapatío aseveró que junto a su equipo de trabajo que encabezan Chepo y Eddie Reynoso, se propusieron demostrar en el fin de semana de la Independencia de México lo que han trabajado en 14 años. Álvarez manifestó que el box necesitaba una pelea como esta, que es para los aficionados que tanto la pidieron, misma que auguró que Golovkin no llegará a los 12 rounds. Su mánager y entrenador José Chepo Reynoso aclaró que para él Canelo es el mejor libra por libra y eso lo demostrará en el ring. Respetamos a Golovkin, pero el 16 se acaba el respeto para demostrar quién es mejor arriba. Saúl y Genadi cumplieron con una semana de actividades en Londres, Inglaterra el lunes pasado y cerraron en Nueva York el martes y en Los Ángeles para dar por terminada la gira y centrarse en la esperada batalla. Notimex.